Las feministas que quieran comprar barato, acá se venden libros, impresoras, zapatos de mujer, vestidos de mujer, en fin, también hay ropa de varón, pueden comprar mucho más económicamente que en cualquier otro lugar, son precios populares, nosotros estamos a favor de las paritarias populares, así que, bueno, ya saben cómo es, me tocan un timbre y tienen que traer un corchito, porque tengo el corazón roto, traiganlo con el vino abajo y lleno, ¿ves? Me falta ahí, tengo que pegar un corchito más, así que, bueno, en esa disyuntiva estamos, y el espacio, es el único lugar donde pueden excavear y comer algo al comprar ropa y libros y artefactos para computadora, porque aparte ensamblo, agrego memorias agrando computadoras, y bueno, en fin, así está la cosa.